Esta canción se llama a todo el mundo y habla cuando uno está en contra del mundo cuando todo le cae mal, cuando a la gente le cae mal los prejuicios le caen mal los pasos que uno da le caen mal siempre nos juntan con todo, siempre te miran feo siempre dicen que tú vas a ir con otro hueón estoy amigo de otro hueón y por eso no te vas a dar la mano este espacio es un espacio libre y el último puede arreglar todos esos prejuicios independiente de su sexualidad, de su raza, su origen lo que piense, lo que sea estamos todos aquí exigiendo, eso es un milagro denle gracias a la vida porque siguen respirando para todo el mundo vamos a decir esto hueá ¡Déjeme ya! 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 ¡Déj ¡Viva la acción! ¡Viva la acción! ¡Nos el rey de Saoared,puter hace que desclatara la am murió! ¡Viva el que regresa! ¡Viva la acción! ¡Actamos! ¡VIVIOOON! El primer momento de la imperación de 이름os